de la ciudad de Panamá. Cafecito cultural dominical once de agosto de veinte veinticuatro. Muy buenos días queridísimos amigos, queridas hermanas de Panamá, de toda la América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Buenos días a todos reciban desde Panamá, este país muy pequeño pero de corazón grande. Un saludo, un deseo de bien y de paz y de armonía para todos los pueblos de la tierra. Reconciliación, perdón en todas las familias, que haya paz entre las personas que tienen diferencias, que todos los seres humanos podamos entender que somos una sola familia y con lo que le afecta a uno en una parte del mundo nos afecta a todos y que podamos desarrollar esa solidaridad internacional. En este domingo de cultural dominical les traigo importantes conversaciones, hasta delicadas diría yo, pero todo tiene que ver con una contribución en este cultural, una contribución a la reflexión, a la búsqueda del bien común, de la solución de nuestros problemas. Lo que sí es cierto es que está lloviendo fuerte aquí en esta región de mi país. No recuerdo todavía un año que haya llovido tanto como este, pero esto significa que estamos sembrando, sembrando la palabra de Dios, sembrando café, sembrando pinos, sembrando árboles maderables a los que retienen el agua, los frutales, ya estamos casi listos con los cítricos. Acá en Fuso de pronto vamos a tener más de 5.000 cítricos injertados, es decir, naranjas, toronjas, limón, persa, limón, criollo, mandarina, etcétera, para poderle ofrecer al país un cítrico sano porque están sufriendo de muchas muchas enfermedades y estamos preparados para ofrecer este servicio al planeta y a la seguridad alimentaria del país. En la farándula que quiero cantar para comenzar, ¿qué será de Feliciano? Así, el cieguito, qué maravilloso este artista. Bueno, que lo podamos disfrutar. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son mi triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que que será. Ya mis amigos se fueron casi todos. Los demás partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía. Más es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, cómo y cuándo, cómo y cuándo, no lo sé. Más es tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será de nuestra gente, de nuestros pueblos, de las naciones que viven en conflicto? Bueno, hoy quiero tratar un tema delicado, es incluso de riesgo profético, pero hay que hablar. La opción no es callar. El cafecito extra fuerte, miércolito del pasado, el 7 de agosto, lo titulé Jesús en el extranjero, pensando en cómo la Sagrada Familia de Nazaret también fue obligada al exilio en Egipto por la persecución de Herodes e hice un paralelismo con la situación que viven naciones nuestras que se han visto por ya décadas, creo, impulsadas a emigrar, a buscar la oportunidad de vivir y de vivir en paz, pero dejando mucho dolor porque nunca se sale y se piensa que eso es mucha alegría, ¿no? No, siempre las partidas son difíciles y siempre se añora el retorno a la tierra como lo hizo el pueblo de Israel. Al final, fue una larga reflexión que no la voy a repetir, si alguien quiere volverlo a leer, se lo puedo enviar. Hablé sobre el tema de Venezuela y de otros países, cómo en un momento dado estamos viendo el vacío internacional respecto a las soluciones que hay que dar ante pueblos que ya no pueden más para salir de su situación, de la opresión, de las injusticias, de la falta de respeto a la vida, y que no hay una autoridad mundial que le ponga freno porque priman un poco los otros intereses que se escudan bajo principios como la autodeterminación de los pueblos, que no es ninguna autodeterminación cuando un pueblo no puede hacer lo que quiere, porque hay que hacer primar o hay que hacer prevalecer el criterio de la protección de la vida y el bienestar de millones de seres humanos. Y mencioné que no se puede obligar a un pueblo a seguirse enfrentando a un dictador que posee toda la fuerza militar para masacrarlo. Yo dije, ya es suficiente, basta, se necesita una fuerza o acción proporcional que pueda hacerlo. Yo esto lo hago con el debido respeto al que piense diferente, pero me voy a basar en el catecismo de la Iglesia Católica, porque yo soy católico, aunque este cafecito está abierto a muchas creencias. Pero me voy a dirigir a la sección donde habla de la moralidad en la conducta que está estructurada de acuerdo a los diez mandamientos. Y el quinto mandamiento de no matarás. En ese mandato de respeto a la vida, en el numeral 2263 del catecismo de la Iglesia Católica, habla de la legítima defensa. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Solamente es querido lo uno, la defensa. Lo otro no queremos. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Es un gran doctor que se cita para ir al meollo de lo que quiero compartirles a ustedes. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Repito, el que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Dice Santo Tomás de Aquino, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de un acto ilícito. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería ilícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada, a fin de evitar matar al otro. Pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Repito, es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia, de la sociedad. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y el deber de la autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Entonces, el 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 catecismo católico renovado, creo que de los años ochenta, no se ve renovado desde Trento, en el siglo dieciséis, habla incluso de la moralidad o de la licitud, en ciertos casos, de la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho a rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. ¿Y qué pasa si que los que están, que tienen las armas para defender al pueblo, están agrediendo al pueblo? No voy a contestar. Las penas tienen como primer efecto el de compensar el desorden introducido. Bueno, ahí hay un valor de expiación y todo esto, pero quería llegar a este punto. Este es el numeral 2266. Búsquenlo en la internet. Y esto yo lo esto es lo que respalda el principio de que yo no creo que sea producente y a pedirle a los venezolanos o a cualquier pueblo que salga a enfrentarse más, a derramar más sangre en las calles cuando no tienen la fuerza proporcionada para poder repeler a sus agresores, que en este caso son aquellos que están al servicio del tirano. Entonces yo lo voy a dejar allí. Esto es, digamos, es algo que quizás muchos no se atreven a decir en este momento, porque me imagino que en Venezuela decir esto que estoy diciendo ha de ser un tremendo riesgo. Bueno, no se sabe hasta dónde llegan los tentáculos del mal. Pero bueno, voy ahora, Roberto, quédate quieto, cálmate. Llegaste así como a una ansiedad y estrés muy grande. Voy a cantar para ustedes de Perales Celos de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarlas. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas, cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz. Sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos, cuando me ves abrazarlas y yo sé que tienes niña herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó. Dormida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlos. Adiós. Adiós. Quiero reconocer la iniciativa del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de liderizar o intentar convocando, liderizando a los presidentes para buscar una salida, una solución para la situación de Venezuela. Creo que es un buen camino. Panamá tiene bastantes problemas a los que él tiene que dedicarse, pero uno no puede darle espalda a sus responsabilidades. Los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades internas y también tienen obligaciones internacionales. Entonces, ojalá que haya una solución y también Panamá ha tenido una vocación de mediación histórica. Aquí se han, ha sido puente para que dictadores o mandatarios que están en problemas lleguen aquí a Panamá y se le busque una salida, por lo menos sacar a esa persona que le está causando daño a un país y que está trancando todo, tratando de preservarles la vida precisamente, de respetarles la vida a pesar de todo, buscar pues una alternativa. Entonces deseo lo mejor, lo mejor. No es el único caso en el mundo ni hablar de la Europa o de Israel y Palestina, ni hablar del problema de Ucrania y de otros problemas en África que casi no salen, pero también hay situaciones iguales o peores en el mundo entero. Pero sí deseo comerme en este desayuno, compré unas tortillas de maíz colombiana. Quiero asar una y comérmela con queso blanco, así fresquecito. ¿Qué les parece? Bueno, les deseo mucho bien, mucha paz, mucha salud. ¡Gracias! ¡Gracias!